¿Sabes para qué sirve? En fin, yo cuando puedo jugar con un defensor, ven aquí. Lo malo. Tengo que jugar para ganar un espacio para atacar. Y no necesito una música para bajar dentro de esos. Siempre es cuestión del cuerpo y de los pies dentro de esos. Entonces, yo no soy malo. Y yo estoy ganando un espacio para grabar, para atacar. ¿Vale? Entonces, cuando estoy jugando con esto, teniendo un espacio para atacar, y siempre atacando con él. Siempre olvidando de eso. ¿Por qué? Porque lo pudo caer. ¿Vale? Lo pudo caer. Entonces, ya tienes un tiempo para atacar. O no. Hay que tener que estar cerrado con el enfriamiento, y yo siempre quiero que esté cerrado. Entonces, vamos a trabajar sobre eso. Entonces, ahora hay que ver el problema de estos. Uno. Que no mireis el balón. Y dos. Que aquí se repone el marcado. Dejad que el balón esté en el aire. Cuando el balón está en el aire, no tengo ningún problema de reglamento para hombros. Y todo eso. Así que cuando la mire, pasa espacio. ¿Vale? ¿Vale? A ver. A ver. Un objetivo muy sencillo. A ver si consigo que el balón duele, se necesita más recorrida más grande. Cuanto más alto que tenga, más posibilidad de volver a recuperar el ingreso. ¿Vale? Entonces, lo vais a hacer. Dos veces. Una con la lecha con la izquierda. Vais a trabajar. ¿Vale? Una con la izquierda. 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 Y luego. Vais a hacer una balasta. Con un pasón. Solamente un pasón. Una pelea de pasón. Una con la izquierda. Hay diferentes que ya hay otras cosas. Una con la misma mano. Una con la misma mano. Una con la misma mano. Pero yo creo que... ¿Qué es esta? ¿El tecrito? ¿El tecrito? ¿El tecrito? ¿El tecrito? ¿Venga, a lo otro? ¿Eso? Si es. ¿Qué hace la derecha? Ya está. Bravo. Bravo. ¿Vale? ¿Eso ya está. ¿Vale? ¿Eso es la derecha. ¿Vale? ¿Oye. No se vaya a poner nada aquí en otro tipo de... de otra cosa, ¿Vale? 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 ¿Vale, frente a los espacos? ¿Vale? ¿Vale? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!